Leer es saber. En los libros está el saber, pero también el sabor de la vida. Cuando leemos, volamos. Volamos y viajamos en el tiempo y en el espacio, sin movernos de donde estamos. Únicamente usamos esto, el universo en un dedo. Político. Anguila en el nodo primigenio sobre el cual se levanta la superestructura de la sociedad organizada. Cuando agita su cola, suele creerse que el edificio tiembla. Comparado con el estadista, presenta el obstáculo de estar vivo. Se los recomiendo. Del Diccionario del Diablo, de Ambrose Dears, un libro endiabladamente bueno. ¡Gracias!